La eficacia me trae Lugares vivos de pensar Las piedras en el agua de caer Sin flores esperando al ver Las aulas tristes Dejan de ceder Llevas un lugar El tiempo déjame perder Siento este lugar De brúes déjame caer Sin pensar en mí Las plantas en tu ser Amor vino a desafiar Las frías no ves que Amor vino a desafiar Las frías no ves que Me escalan Las puertas en el río Las frías no ves que Las frías no ves que Los frías no ves que Las frías no ves que Tres la música ¡Suscríbete al canal! 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 Precipitas la avenida, cruzando soledad Respiras agua verde, al pie de tu escalera Del día del pasado Soles cortas a lo lejos, suelo al barco espiando Del ciudad Del ciudad Solerás piel, las nubes serán Los grises que lucían tu cabello Hechos primar tu cabello Precipitas la avenida, cruzando soledad Respiras agua verde, al pie de tu escalera El día del pasado Solerás agua verde, al pie de tu escalera 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 Apenas desperté, tres mil años después Y aún me rondaban prendas, en un barco de soñar Los pasajes en el mar, la tierra que en el mar Las ciudades de cristal Quiero emborrachar al corazón Para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa es siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar Para borrar mi obstinación Ni más lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto Le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud